hola hola buenas noches cómo están hola buenas noches cualquier duda pueden escribirme ahí por el chat o me pueden hacer preguntas y cuando haya acabado yo de dar alguna explicación les late chocolate el día de hoy tenemos la clase número 12 que es la cuarta clase del mes de octubre y el día de hoy vamos a aprender a hacer un reloj vintage así se llama el reloj vintage sale les doy la bienvenida a todas yo estoy feliz de que estén aquí ustedes no lo ven en la repetición pero yo aquí veo a todas así muy bien muy conectadas muy atentas muy deseosas de aprender bueno lo que vamos a el día de hoy es el reloj y vamos a usar para que se voltee aquí la camarón ya está soy yo o está hecho acuesto no sé si está hecho a la mesa si está hecho que es la cámara ahí está más de rechito no está acá acá está este reloj ya lo encuentran en la página se llama así reloj pintas y tiene la base que es de 6 milímetros tiene el círculo que va pegadito aquí y todos los números los tiene en corte ok viene ya trazado el número pero aparte este ya les incluye el stencil el stencil viene del tamaño de cada triangulito bueno no es un triangulito pero hagan de cuenta cada rebanadita de pastel ya tiene incluido el stencil no recuerdo si el stencil se vende también por separado pero me fue más sencillo incluírselos ya en el en el costo para de repente no separarles las pintas si compran cinco relojes pues va a traer cinco esténciles pero viene del tamaño de cada rebanadita y vamos a poner los números porque los pueden poner con esténcil o los pueden poner con pasta que tiene realce o si los quieren pegar directamente bueno más bien pintar directamente sobre la tablita también pueden sale déjenme ver me inspire en una foto que encontré en internet y me gustó mucho desde que lo vi entonces voy a tratar de que quede lo más armonioso posible y la máquina de reloj pues realmente no es tan grande me parece que si hay en existencia miren la maquinaria viene así con su pila y las manecillas para ponerlo al final y en la parte de abajo vamos a hacer un hermoso craquelado miren les voy a enseñar este letrerito que hice para el día del maestro y alcanzan a ver todo todo esto craquelado que está bien finito con un oxidado así todo hermoso pero lo hice con esponja entonces vamos a hacerlo hoy en la parte de abajo y lo de arriba va a ser un poquito más útil entonces vamos a aprender a hacer este craquelado me gustó mucho el acabado y aparte es un reloj que da como para mucho sale y dice listo entonces hola dolores como estas buenas noches tan y abril ya veo varios vale y pao cómo estás bueno entonces la base que vamos a usar es color barro y color tabique vamos a pintar toda la base con este tipo de colores como si fueran tipo ladrillito vale lo podemos lo pueden pintar con esponja lo pueden pintar con rodillito yo lo voy a pintar con pincel plano vamos a usar un talacherito y vamos a usar el bodete de la clase del día de ayer se acuerdan que aquí serví tinta vamos a usar poquita no necesitan mucha pero vamos a usar los dos tonos y el craquelado que vamos a usar es de un paso y vamos a usar bien poquito porque quiero que el craquelado se vea bien sutil bien sutil vale entonces tengo acá mi agüita mucho un poquito porque está un poquito espesa pero se fijan no le eche agüita la pintura sino al pincel y podemos pintar todo todo el reloj lo que le sea más fácil a ustedes o solamente pintar las partes donde está marcado el relojito pero fíjense si ustedes quieren ser todas prolijitas e irse por la orillita donde no se ve la tablita traten de meterse un poquito porque a veces cuando pegamos las piezas se mueven entonces está trazado como indicador ahora a este reloj le pueden sacar mucho provecho pueden pintar este así como está con las tablitas estas de un color o lo que sea y estas las pueden usar en otra base junto con este incluso pegarlo directo sobre la pared entonces creo que la ventaja de que vengan de aplicación es que pueden usar incluso pueden sacar dos relojes de este reloj hacer la base hasta con cartón en un plato las charolas que les venden luego donde vienen las donas el pan el pan de muerto lo que sea también pueden aprovechar todas esas piezas para sacarles provecho y hacer dos relojes de este si quisiera no si no pues lo usamos todo así a mí me gusta mucho cómo se vería con la aplicación le da como un poquito de realce y se ve mucho ahora esta parte de abajo no se maten porque quede muy muy cubierta con una mano va a ser más que suficiente y vamos a empezar por este para que cuando deje el crack helado seque y el crack helado hay que dejarlo secar unos 15 minutos mínimo para que es para que agarre muy bonito el crack helado pero lo vamos a poner bien delgadita la base bien delgadita qué bárbara qué bárbara ahora sí de veras poquito de agüita ahora sí se oye mucho silencio abran sus micrófonos oigan si no se van a dormir platíquenme algo por favor que quieren que yo les platique luego les cuento bien hermoso me dice roberto pues ya luego das la clase yo no porque tengo 50 mil cosas que enseñarles y te lo pueden regalar lo pueden vender lo pueden tener este va a ir en el nuevo salón de clases les late tiene que quedar bien hermoso el nuevo salón de clases miren si se fijan no lo estoy combinando dejo que algunas partes se vean más oscuras y otras más claras entre el barro y el tabique vieron como me serví como para 10 relojes es muy poquita pintura la que ocupamos y no necesitan una segunda capa la verdad es que con una lo voy a apartar tantito miren, si se fijan el color solo le va a dar, a ver si se alcanza a ver, solo le va a dar el tono a las grietas ok, entonces de repente es capricho mío como que en uno se vea más oscuro y otro más claro pero es muy poca la diferencia a la vista no se va a ver pero pues si le da un acabado diferente ahora lo voy a secar para poner el craquelador vamos a usar el de brillar color el de brillar color de un paso bien, bien delgaditito hay otros craqueladores pero a mi me gusta mucho este me dura mucho no se hace feo si está en el calor si que otro craquelador hay así de un paso es que tengo el de createx pero este es de dos pasos pues hagan pruebas uno que les craquel incluso hasta con pegamento blanco lo podrían hacer pero de repente es caprichoso y a veces si craquela a veces no tiene que estar muy seca la parte de abajo donde van a poner el craquelador porque si no no se va a cuartear lo que va a hacer el craquelador cuando tú lo pones y después pones la pintura es que repele la pintura acrílica y hace que se cuarte no si te pasa se roban los dulces de la calaverita pasa mijo con todos los dulces así voy a mandar dulces mañana en la calaverita que haces mi Ale como estas ya llegó Ale Naranjo quien anda más ahí a ver Mika ya anda por ahí ¿por qué tienes la cámara? Irma ya llegó Alicia se duerme se duerme Alicia no Alicia aguanta mañana nos tenemos que parar temprano por favor ay a ver Ale enséñame háblale para que te vean ay es un pingüino que bonito se me falta un poquito tú enséñales en lo que yo sé como es de Fonny ay wow que bonito yo era fanática hasta estén si les puedes poner bueno agarra una una manta y pégale servilleta y le haces la bufanda ahí así te complicas la vida un rato bien padre ay que bonito nos mandas foto pero nos mandan foto oigan les mandé este regalito en sus pedidos yo sé que no a todas porque con algunas distribuidoras pues no nos mandaron lista o no la pedí no les llegó entonces me decía hace rato una compañera que qué onda conete y le digo mira se ríe se ríe la estoy viendo me dice qué es eso mis dijo una silla y luego qué hago con esto chicas chicas pues es para o para la Barbie ya si quieren este esto fue fue la modalidad de Malú 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 me los regaló y me los enseñó y ahora somos fanáticas de las sillitas miren aquí tengo la mía sí es Ariana mis y este muchas gracias pero qué hago no mira no pues también pusiste la tableta pues cómo va a ser eso Dios mío bueno guárdenlo por favor y si no miren sientan a las Barbies ahí ahora fíjense bien vamos a poner el craquelador pero aquí el craquelador lo tenemos que poner miren obviamente el craquelado que es la cuarteada tiene que ver mucho con la cantidad de craquelador si pongo gordita la capa es más fácil que haga unas grietas muy grandes aquí no lo quiero tan grande y aquí sí podemos respetar las las ¿cómo se llama? los caminitos por donde va a pasar aquí lo que vamos a hacer es que sí lo vamos a poner como si lo estuviéramos pintando y no se preocupen porque no cubra todo porque realmente lo que quiero es un acabado pues vintage y que en algunos lados craquele y en otros no entonces aquí de hecho pueden ver mi pincel miren cargo el el producto y cuando lo estoy poniendo vean como mi pincel lo doblo entonces lo estoy arrastrando casi casi para que quede muy pegadito entonces como va a quedar muy pegadito el producto pues va a craquelar poquito miren así y lo jalo y el craquelador pues la ventaja que tiene es que es base agua entonces pueden enjuagar su pincel y no le pasa nada lo que sí es como es un gel como tipo gel hay que arrastrarlo cuando lo tomen miren tiene un chorrito así como el silicón cuando queda entonces traten de esperar a que escurra porque si no hacen un caminito ahí de puros hilitos de de craquelador y lo vamos a apartar como unos pues unos 15 minutitos más o menos si no es que menos es que que hace como como llovió ahorita como que hace frío como que hace calor como que como que no sé llovió se mojó la ropa bueno todo pasó pero no sé y luego empezó a llover y aquí tengo un aquí en las escaleras que están a un lado mío para subir el inge hizo como un domo entonces le haces con una cuerdita y el domo sube así taca 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 entonces ya puedes subir y luego le bajas taca 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 yo ya iba a construir lo que es el cubo de las escaleras pero era eso mis vacaciones chicas y pues me valió la vida dije solo se vivió una vez si me fui de vacaciones entonces cuando llueve hay que cerrar porque abajo están las máquinas cállense los ojos que Anita y yo no podíamos cerrar y el inge no estaba y empezaba a llover y yo colgada del domo así de ah ciérrale Anita ciérrale porque si no nos vamos a mojar me hubieran visto hace rato ahí y luego hace rato vino el albañil así de que pasó no que iba a hacer yo las escaleras dije es que mira te voy a platicar una historia se me atravesaron unas vacaciones necesarias la verdad y pues no pero te prometo que pronto pronto vas a ver pronto por eso también el cuarto está a medias porque ya íbamos a hacer la ventana y las puertas pero hay mucho ruido allá arriba mucho entonces le dije a Roberto pues tenemos que invertirle un poquito más y hacer los vidrios antirruido o esa cosa antirruido vean como doblo el pincel de que lo estoy poniendo bien al ras entonces yo dije ya necesito mi salón en mi vida miren así eso lo vamos jalando lo vamos jalando lo vamos jalando listo si quiere por ahí en algún ladito dejarlo más grueso no pasa nada ¿sale? si en algún lugar lo quieren dejar para hacer la prueba de ah miren si lo dejo más grueso queda así si lo dejo más en corto queda así siempre hagan pruebas yo les puedo decir ah mira se ocupa así pero si yo veo que me gusta más de una manera o de otra háganlo ahora este craquelador en el momento en el que lo van aplicando no tiene un sentido como el decapado que les digo si lijan así todo va así si van a pintar todo hacia el mismo lado el craquelado no lo que sí tiene que ver mucho es cuando ponen la pintura arriba esa es la que sí tiene que tener cierta dirección para que les quede más bonita la figura a mí me gusta mucho este craquelador hay craqueladores de dos pasos pero que creen a mí me cuestan mucho trabajo los de dos pasos o sea como que si está de buenas craquela bueno creo que lo único que me salía muy muy bonito un craquelador blanco era uno de hay conciencia de que es Diana de acrilex creo que hay un craquelador de acrilex que es muy bueno el de cratex también pero sí que es blanco hay uno blanco hay que hacer uno de navidad que sea transparente pegamos una servilleta y ponemos el craquelador arriba pero en las grietas metes dorado y se ve bien bonito también saben que quiero que hagamos unos jabones ya pedí el material para sus jabones muchachos quiero hacer jabones para ponerles la resina y el barniz bueno anótenle anótenle porque todo se me olvida miren de este lado ya empezó a secar porque es muy poquito lo que le puse entonces aquí donde ya acabé ya ni los 15 minutos porque lo estoy poniendo muy pegadito muy pegadito voy a pasar otro poquito aquí ahora el el craquelador cuando seca queda como brillosito ahora es base agua lo lavan con su agüita no ocupan casi nada miren aquí donde lo empecé a aplicar ya de hecho casi se seca miren aquí ya se secó ahora nuestra Teresita ah ya la vi Teresita yo paso lista así como que miren ahí anda mi Bane tan guapa mi Bane salúdame Bane lo vamos a apartar ahora vámonos con estos este círculo lo vamos a pintar en color merengue ya le di una capa ya secó y lo vamos a alizar para que quede bien prolifita y bien bonito vale toca listo entonces la vamos a pintar de merengue y este si lo van a dejar el color firme bonito pueden mezclar con un poquito de blanco si quieren pero lo vamos a dejar blanco merengue ay ya perdí mi conocimiento está ahora lo hice así lo voy a hacer ahora en sentido contrario qué creen que hizo el Inge chicas miren me rellenó de lana de borrego miren es lana de borrego bueno en caso de que pase eso agarran blanco y ya no pasa nada hola pati cómo estás qué bueno que andas por acá bueno no se agobien le vamos a decir que este ustedes imagínense qué es merengue me voy a poner blanco miren miren mi tapita miren mi tapita no importa el chiste es que se vea crema algunas tienen color arena que tengan el merengue es el vintage por excelencia bueno le vamos a cargar y saben qué todo por no leer lo que dice la etiqueta el Inge vio crema y dijo ah es este qué les digo qué les digo escríbanle al Inge díganle Inge no no es cierto no le escriban no le voy a describir no miren con que se vea cremita es más que suficiente pero aparte me lo llenó primero me pintan todo lo de arriba y ya después nos vamos con la orillita porque la orillita no sé si la voy a poner café de color tiza o la voy a dejar merengue depende del craquelado como nos quede poquito y poquito blanco poquito aquí por ejemplo como si quiero que se aclare doy varias pasadas porque mientras estoy pasando el color hago que se revuelva con el blanco y ahí es donde se hizo más clarito un poquito de agüita litocalipto litocalipto ahí está lo voy a secar para darle otra de una vez y los números ahorita les voy a decir van a quedar bien hermosos ahí van bien hola Eren no estás pintando ahora estás aburrida es viernes de cansancio qué bueno que las clases son en en miércoles chicas porque ya el viernes las agarro cansadas ¿verdad? espérate sí ya ya ¿qué pasó Alicia? ah no era mi mano es que vi una mano ahí era la mía ¿qué pasó? miren ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿de dónde está la mamá? a ver hola ¿cómo está señora mamá de Eren? le mandamos muchos besos ya la iré a ver señora bueno está bien me voy a ir a hacer las uñas por allá me parece hoy los pagaritos ¿a poco esta hora se están despiertos los canarios los pagarillos? ¿en serio? ay no los de mi mamá de tempran ah son los no los de mi mamá se iban a dormir a las 6 de la tarde se iban a dormir y ya no oías nada hacían su camita y a dormir miren qué bonito bueno hasta no sirvió miren porque quedó degradado pero realmente originalmente es merengue pero quedó bien ¿no? miren quedó muy bien pero ya no se ve tan crema como el lana de borrego ok lo vamos a apartar por acá y ahora vamos a pintar todas las tablitas con esto miren las tablitas escogí varios colores escogí mafafa mafafa arrebol guayabitos bellicor y tarde y ustedes van a decir ay mis pero ni combinan ahorita van a ver ahorita van a ver está vivo esto entonces este es el color tarde este es como el atardecer que vimos allá luego tenemos el color guayabitos si será guayabitos si vamos a usar este guayabitos después tengo este es bellicor que es como un color arena y después tenemos mafafa y tenemos arrebol van a ver que la combinación al final se ve se ve agradable miren que es lo que tenemos aquí taca 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 windets el windets que si sirve parece que no pero si miren windets ahora voy a poner los números en cada lugar tengo aquí el la cosa es que miren uno dos estos van aquí abajo entonces de repente no sé si es el nueve o es el seis déjenme ver este es el doce el uno el dos ahí está seis tres cuatro cinco seis siete ocho nueve miren hasta podrían hacer un mini reloj así ah que bonito se ve ahora el número doce va a ir de eh mafafa ok mafafation mafafa luego tenemos que este va a ir de este el dos va de azul el tres va de tarde el cuatro va ay me falta un color este es el color maniquí me falta este si me lo rellenaron bien es el maniquí que es como un vainillón no entonces el cuatro es con color vainilla después regreso con el cinco el seis es de este rosa el siete es el siete es aquí el ocho es azul el nueve es el nueve es rosa pero no es cierto el nueve es acá el diez es acá y el once es rosa así es como los vamos a hacer es late chocolate ay jesús amado esto es como de lo más aburridón platíquenme algo porque es pintar nada más nada más vamos a pintar a ver pregúntenme pregúntenme chicas pregúntenme voy a empezar con este el doce le vamos a dar dos manos sale si quieren pueden lijar yo aquí no voy a lijar si oyen los gritos de vi está allá afuera gritando en pijama como juana la loquis y el ingenio me dice ay ahorita ya te la voy a dormir luego que está gritando como loca yo no pues no creo que se vaya a dormir la criatura una manita sale dos manitas dos manitas también la orillita para que se vea bien hermoso bien hermoso ok hace poquito a ver porque no quieren platicar hoy porque están tan calladas a ver digan no sea pene no espérate ahí te va acá le dije a Pau a las cinco me fui por violeta caminando porque el coche no estaba el ingenio se fue por pintura y el material de mañana entonces le dije no pues ahorita saliendo de combi me voy pero no ves que iba a empezar a llover y dije no si me agarra el agua ya valió gorro y yo tengo que preparar la clase y luego estaba aquí Anita sola yo no tengo llaves de la casa si se iba Anita me iba a quedar afuera como estuvo platícame ándale platícanos María del Carmen no fue gente o si fue gente ajá no te preocupes siempre hay días que no se vende y luego se vende si oye sábado y domingo verdad hasta le dije a Pau ahorita voy a transmitir en vivo desde allá pero traía yo abuelete y dije no por favor me agarre el agua me quedo afuera de la casa cállate sabes que hubiera ido porque llegó mi tío el innombrable aquí si caray yo por mensa le abrí porque no le iba a abrir este pero un amigo me dijo que iba a venir y yo dije ah pues no y Anita no se fue porque empezó a llover y entonces yo dije ay pues ahorita este va a llegar me le digo si le digo aquí estoy amigo que no se que y toma la chango tu banana que abro la puerta así de ay hola amigo y era mi tío y yo ay no no ciérrale ciérrale no no cállate los ojos no chicas no pues me paré en la puerta ay chicas me paré en la puerta y ya pues ni modo le dije pues ya no vive aquí tu mamá ya ah caray me dice ay pero así como si nada le dije no pues como yo te pedí tu apoyo dos semanas nada más y no me la diste pues yo tuve que tomar cartas en el asunto le dije y entonces dije ay que se van a armar aquí los entonces no chicas no este de Juanita ya ves me hubiera ido al bazar hasta le dije pero no traía a Violeta traía a los útiles porque aparte me dieron la traía a Winnie Poo la cobija Violeta dije no ya ahí nos vemos entonces dije el domingo les caigo porque mañana es a las 10 no María del Carmen es a las 10 el bazar ay no pues ahora es la clase la clasecita vas a ver que si mira yo te voy a decir algo a mi me pasaron expos en los que no vendí nada nada entonces yo creo que es el primero es irlo organizando es irle poco a poco a ver que puedo mejorar este esto el otro yo aquí les estuve dando los volantes que me trajo caro yo creo que siempre se aprende algo a veces se vende a veces no se vende a mi me pasaba que decía ay todos están vendiendo y yo no vendo ni casi casi te les colgabas a los clientes de llévese mi maderita por favor así pasa te lo juro se siente bien feo que paso guantercito que paso necesitas algo quieres salir al chisme o que dianita le dices al inge que este que lata con dianita dices al ingecito que si saca al guanter que paso esto hace tóxico ay no me digas eso ay no pero esa dentro de la casa de caro donde es en el garage si en el ah pues ahí si espérame gontas claro gontas espérate espérate que me está atacando el gontas gontas estoy dando clase por dios santo por dios santo toda la tarde me tuviste para ti sola te traje tu cobija de vaca estoy dando mira se va a quedar grabado se va a quedar grabado te anda de la pipi ¿verdad? espérame te anda de la pipi ay gracias oye hace rato lo andaba correteando una michi y se oía y la otra malora lo estaba acorralando ahí en el cuarto de los niños así de te voy a comer sabroso mira ya se fue a acostar a su camita bueno me voy todo desilusionado miren primero las orillitas esto es como mucha paciencia aquí es donde uno se relaja donde uno dice ay voy vengo pero fíjense como aunque meto la pintura bueno meto el pincel en la pintura que no deberíamos de hacer eso la verdad para eso me están pagando pero para decirles esto es lo que no deben de hacer ok es no dejo fíjense no estoy ahogando el pincel en la pintura chicas sale no estoy chopeándolo es la pura puntita sale entonces aquí ay María del Carmen no vamos a pensar positiva positiva si así es el negocio de verdad miren ayer platicaba con mi papá este estaba platicando con él que estaba platicando con él ah porque llegué y pues llegué llorando llegué a decir ah ya bueno y todo y estaba platicando con él porque le estaba diciendo oye papi le digo dime que tú estás ahorrando para tu vez porque o sea no por favor y me platicó estábamos platicando justo del negocio de pues cómo se empieza cómo se empezó la cafetería y me dijo mi papá pues es abogado mi papá en algún momento tuvo su despacho pues de ver asuntos penales y de ir a los juzgados y todo eso muchísimos años y me dice mi papá pues yo estaba bien chavo dice y me acuerdo de haber tenido el despacho ya rentado un lugar no tenía su espacio tenía su secretaria y todo dice de estar seis meses me dice sentado esperando a que llegara algo tomando en cuenta que mi papá pues ya tenía a mi mamá o sea estaba casado mi papá tuvo a mi hermano a los 18 y mi mamá tenía 15 entonces mi papá lo único que le dijo es déjame acabar la carrera y le seguimos dando después mi mamá le dijo sabes qué pues ya no puedo más no puedo seguirte esperando y se reconciliaron y nací yo entonces yo creo que le fue bien en la reconciliada entonces se reconciliaron y nací yo a los cuatro años pero mis papás tenían 20 años realmente cuando se casaron y demás entonces mi papá dice pongo mi despacho y si de verdad Adriana eran ya me acordé que estábamos platicando pues que pues mi hermano no quiso poner su consultorio me dice mi papá nunca imaginé que el día que me dijiste papá ayúdame con mi negocio de manualidades fuera a pasar todo lo que ha pasado ¿no? y estábamos platicando le dije pa pues es que es buscar clientes hacerte de tus clientes etcétera etcétera y justo me decía yo había ahorrado mucho dice había ahorrado mucho porque pues yo sabía que a veces había a veces no había y pues dice que en su despacho así sentado y no le caía nada me dice de repente me cayó ah pero igual hablaba ¿no? hablaba por teléfono oye ya tengo mi despacho este lo que necesiten o sea lo que quiero que sepan es que pues a veces es a veces es difícil muy difícil y tú ya sabes también ya tienes un poquito de experiencia ¿no? yo le dije a Pau voy a ir si así es mira yo como se lo digo a mucha gente yo tengo que aprovechar ¿están de acuerdo? de repente me dicen ay mis no que no yo tengo que aprovechar porque si ahorita se me está dando no mágicamente si saben que hay mucho trabajo pero si se me está dando pues hay que aprovechar ¿no? si ahorita se puede y estamos por buen camino pues hay que darle este color tarde es un poquito traslúcido pero se ve muy bonito entonces este el último fue tarde o sea se fue tarde pero mira salió muy bonito jajajaja mira ahí se ve mi dedo pero este es tarde y es traslúcido pero se ve bonito ahora este es arrebol y maniquí entonces ahora el arrebol por ejemplo este va a cubrir rápido este es cubridor cubridor entonces ay si de repente como que uno no cree como va a pasar esto como va a pasar aquello pero no les digo que la primera expo a la que yo fui no saqué ni lo del stand o sea yo salí de viendo hasta la risa pero esa expo me dejó la revista antes nos anunciamos acuérdense en la revista paso a paso mandabas tus fotos todo bien hermoso traes mi blusa María del Carmen ya te vi ya te vi que traes mi blusa está bien hermosa entonces bueno donde es Esperation es el primero y de ahí a persinarse si aunque sea la vamos a rifar a la cara que bueno no yo feliz yo dije voy a ir al chisme no a qué hora aparte me da risa porque yo al Inge le dije oye este realmente tengo que empezar a delegar entonces yo le dije ahí está la lista de mi material para mi curso de mañana yo tengo que preparar la clase estoy con lo del zoom estoy con las fotos sí sí todo está y esperense hace rato me dice si te urge mucho el color cocodrilo si te urge mucho el color Balú y me dice como seis colores y le digo pues son los colores del árbol ah entonces ahorita vengo y yo así de si lo voy a ahorcar ¿verdad? no pues ya le dije no sí ay le digo pues si yo saqué la lista yo lo vi ay bueno que no saqué ay de veras casi pues nada si es cuando te vas a un expo a poco cree que uno que duerme ¿verdad? que no te pusiste a hacer todo como loca al final ¿o qué? ¿por qué no dormiste? Osiris me dijo lo mismo Dios de mi vida miren en este como que se le separó aquí el el liquido ay a ver ay que no veo no y es que uno todo quiere llevar todo queremos vender el fin de semana voy de meteche no digas entrenos porque esta clase se va a quedar grabada ah sí varios debo si la próxima semana nos vemos si hace rato vino una amiga y me dice ay es que necesito desahogarme y yo pero no puede ser el lunes le digo es que luego tengo que hacer todo esto y luego la compuse como que estaba medio ida y no me dejaba y no me dejaba lo de la clase estaba miren entre que estaba con la de octubre y con la de noviembre y lo de la clase de mañana verán chicas hay como creo que hay como cuatro que estamos en cinco grupos y en todos les escribía cosas y a ver aquí la venta de la servilleta y por acá la venta de no sé qué y por acá la venta de no sé cuándo así andaba yo pero ay no a mí me me tiene muy entretenido esto muy feliz yo nada más estoy esperando mi glitter plata por favor que conciencita por favor y gracias porque ya ni les dije se acabaron las servilletas las servilletas fueron aquí ¿verdad? no fueron en noviembre se acabaron por atascadas miren rapidón ahora hay dos maneras cuando van a dar base a diferentes piezas de muchos colores miren depende del humor yo les voy a decir algo cuando estoy así tranquila voy enjuagando pincel y voy una por una a veces cuando estoy un poquito más en calmation lo que hago es que pinto una bueno pinto por ejemplo estas que son del mismo color las pinto las seco muy bien lijo y le sigo para para acabar una después la otra y después la otra de repente me gusta hacer eso porque como que uno se aburre si quieren las pueden lijar si no las pueden dejar así como están la verdad es que esta como va a llevar un poquito de envejecedor pues la pueden dejar así no se ve miren no hay diferencia realmente si la lijan o no la lijan entonces la pueden dejar exactamente igual igual sale 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 miren si entonces pero si necesitan mínimo dos capitas para que no se vea traslucidón que creen que este también está un poquito espeso pero solo cargue el pincel y listo sale este es el color mafafa 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 ok a ver no veo bien ay son mías mías son galletas mías yo quiero todas las galletas para mí mías mías todas todas entonces las o sea te pusiste a pintar como loca ay no veo que se pierde la cámara ay que bonito está es un trenecito ay es el trenecito ay ese yo lo tengo por ahí pintar ay que bonito está bueno ahora voy a hacer este la plática con las que van a ver la repetición me está enseñando un trenecito de madera porque quiere que yo me desmaye aquí de amor pinta muy bonito María del Carmen él es decir que me ha traído cosas pintadas y pinta muy bonito ahí ya le podemos poner estrellita con babita ahora por ahí tengo a varias que ya les ya les di estrellita con babita a ver pregúntale a Aaron cómo le fue creo que a Pau también le tocó feliz qué bonito se ve que luego les cuente oye que sé qué le pusiste ese letrero ay ya ven qué bonito se ve claro que sirven las clases cómo y se ve la diferencia se ve bien bonito basta me voy a ir primero con los colores que siento que se tardan más en cubrir porque este este y este son más pero el tarde les digo que es la tozón entonces posiblemente necesite más de dos capas le voy a dar primero a este sale oigan aquí aquí sí podemos poner ajá pasta flexible pastadas pasta 3D pasta 3D jeso achis no pesado bien bien bonito miren yo creo que con dos manos va a quedar este bien bonito es viernes ven que les digo que la clase debe de ser en este bueno tere anda en un casino por ahí tere mira ya llegó a di a di cuella cómo está la toca no ayer sí se pasaron de desmadre no ayer estaban bien ayer estuvo rica la clase hoy también hoy pero sí pero saben que por ejemplo cuando les he dado clase ahora en domingo el domingo ya están cansadisísimos cansadisísimos pero ayer sí ya aquí se quieren gobernar un poco más pero son más propias en noviembre ya también yo ya me empecé a relajar más en las clases ya me empecé a relajar ¿mande usted? antier más bien ¿no? dice a mí me sacaron de ayer ayer no hubo clase van a decir que me metan ese grupo que me metan ese grupo mira pati va en el coche y va ahí no me van oyendo por favor no no pati mira le estoy diciendo váyase derecho derecho a la izquierda gírele para allá para allá por acá sí mira pero todas son muy penosas bueno a ver luego cuál sigue guayabitos vámonos con guayabitos les digo ya ni las voy a lijar ¿ok? sí andan muy calladas ahí eran nada más relajaditas pero ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? también yo me he relajado más en las clases yo trataba con que muy serio que muy formal el asunto no no o sea sí pues siempre les he enseñado cosas pero pero así es el asunto así es que fluya todo rico ricochón taca taca todo bonito todo hermoso va para acá ay no a ver ¿tu foto? ¿cuál foto? no me estás mandando a Chayana encuerado porque me distraes estoy en clase espérate ay ¿quién es? ay no es cierto a ver enséñame bien oye si están activos esos pericos ¿eh? qué bárbaros a ver ¿de reina de belleza ¿de cuándo? ¿en serio? ¿te paseabas corto corto largo largo bueno pues es que tienes con qué amiga tienes con qué la verdad la que siempre nos subes toda esa es este hermoso esa chamaca ay esta es otra guapura oh my gosh ahí la tienes atrás ay Dios de mi vida es que cuando uno es sexy es sexy yo yo le digo arenay tus ojos verdes son verdes o azules casi casi me dice son grises ay yo digo que son azules ya ay de veras mira le estoy poniendo amarillo que te encanta a ti hablando de los ojos mira mira espérate más amarillo le voy a poner espérate más amarillo para que te vibre el reloj no no este se acuerdan de la técnica del desgastado miren la michi está chillando en la puerta para que le abra el inge ay Dios mío porque el inge está allá afuera entonces ella le abre en la puerta y está sentadita ahí viendo los coches pasar si la oye está miam 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 muy buena quien ay si está perfecta pero pues si me puse a chichi ayer ayer fui por ella porque le tocaba consulta entonces fuimos Roberto y yo obvio no calculamos el tráfico de aquí a donde vive ahora y pues no llegó a su consulta verdad y me dice miam pero yo estoy bien pero obviamente cuando llegué pues se le iluminó su carita pero me dice ay mi hijita yo pensé que ya me habías dejado aquí imagínense pues ya le dije no ah bueno mira le enseñé las fotos y todo me puse a llorar no la abracé y todo pero pues lo más importante era que nos dijera si la tratan bien si le dan de comer todo y saben que me dijo me dice yo entiendo que tu hija tienes que hacer tu vida y yo donde estoy pues estorbo yo no estorbas pero yo tengo que viajar hacer otras cosas y pues no puedo y la verdad es que escucharla decir yo entiendo y si a mí me tocó estar aquí pues lo voy a aceptar solo me dijo no me abandones aquí me dice yo estoy muy contenta juego dominó dice la verdad no me baño diario me dice me dan de comer dice que hay una chiquilla y una chavilla una jovencita que las cuida mucho que los cuida mucho que comparte su habitación que duerme muy bien o sea me quedé muy muy tranquila porque está bien o sea me apachurró el corazón sí pero me quedé muy tranquila y me dijo no hija me dijo no hija dice sabes que tú ya hiciste mucho por mí y yo entiendo perfectamente que tú tienes que hacer tus cosas cómo pagas eso no ya nada más le dije que había visto otro que está más cerca y pues que cuesta igual y me dijo tu mamá me habla seguido me tratan muy bien dice que sí la castigaron el otro día porque se bajó sin permiso las escaleras porque se le olvidó su bolsa abajo porque ella trae su bolsa es lo único que de lo que ya tiene control de su bolsa me dijo que bien que el baño bien todo bien le dije es de veras porque si no te están tratando bien yo te saco no hija obviamente le dije mira estoy haciendo arreglos en la casa bla 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 pero me dijo que estaba muy bien que no me preocupara y que no la abandonara que la fuera a ver y eso es lo que voy a hacer entonces estarla visitando y llevándola al parque y todo oye michi no gobiérnate por favor entonces se me apachurró el corazón ayer venía llore y llore ahí lo compartí con algunas pues compañeras que que yo necesitaba desahogarme verdad y pues imagínate María del Carmen o chicas hoy se aparece el señor tío pues no gracias a Dios no porque la altera mucho siempre me la pone muy nerviosita este no no he hablado con él porque mi tío ni siquiera sabe en donde está mi abuelita mi tío llegó así como de ah ya regresaste de tus vacaciones que hiciste como le hiciste en donde la dejaste quien sabe pues ya vine y pues le dije no le dije yo te pedí dos semanas y pues que pira yo les voy a decir algo hay una historia una anécdota una fábula una no sé cómo le quieran llamar a ustedes que habla de que no todo lo bueno es bueno ni todo no todo lo malo es malo entonces por ejemplo de lo poco que me acuerdo porque soy malísima para contar chistes y anécdotas y demás es que por ejemplo está un señor y tenía un vecino que siempre les contestaba veremos y hace cuenta que llegaban con el vecino y le decían ay que cree que mi papá se rompió la pierna que mala noticia y él les decía veremos y que pasa que cuando el señor se rompe la pierna pues llegan a reclutar a todos a la guerra y el señor no se va a la guerra entonces le dice el señor viste no era una mala noticia y cosas por el estilo entonces yo les puedo decir que mala onda mi tío me enojo no vino por mi abuelita pero si no hubiera sido así y no es que yo me haya desecho de mi abuelita pues no me hubiera dado el valor para decir abue te tienes que ir a vivir un asilo donde te van a cuidar te van a atender te van a ver y nosotros de este lado vamos a poder seguir haciendo con nuestras cosas porque la verdad es que pues tenemos muchas cosas ya a nuestro cargo entonces creo que no todo lo malo es malo ni todo todo lo bueno es bueno y al final dije bueno pero si también era parte de poner un alto porque por mi tío perdió su casa mi abuelita casi se queda en el hospital por COVID o sea muchas cosas malas entonces ahorita yo lo único que le dije es yo ya no viví aquí yo ya no tengo nada que decirte y velo con mi mamá y me tuve que poner muy seria porque pues siempre se le atendió y se le vio bien entonces dije no me tengo que poner firme y me decía que caray y yo pues si me dice es que tu mamá no me contesta le dije pues no sé y Violeta le decía si mi visa ya vive ahí con sus amigos y el doctor y tiene amiguitos nuevos y bla 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 porque eso fue lo que se le explicó a Violeta obviamente no entonces yo así de guarda silencio por favor y ya le hablé a mi mamá y mamá me dijo pues yo le voy a decir la verdad no te preocupes ya velo tú obviamente María Carmen yo como soy la que le ingresó soy la persona que autorizo quien la ve y quien no la ve y lamentablemente pues a ver yo no voy a autorizar que la vea muchísimo menos que se la lleve a pasear porque la puedes sacar y te la puedes llevar y todo pero no la última vez que se la llevó la última vez que se la llevó dizque a comer maneja tan feo mi tío que se la llevó a comer ay permíteme ¿qué pasó? no ese lo acabo de poner ahí no lo vayas a meter el dedo ay Dios no no está seca mi amor la última vez que se llevó a mi abue ¿verdad que maneja tan feo mi tío? es de esos de fitipalis se puso tan mal o sea llegó mi abue y volvió al estómago y le digo a mi tío traes una persona de 87 años no puedes manejar así ah pues hace cuenta que le dices traes al o sea al globo con patas y ya entonces no y mi abue me dijo le dije abue yo lo que quiero saber es que estás bien si no ahorita mismo te saco me dice yo estoy muy contenta y me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba juega dominó tiene con quien echarle chisme ve la novela este se ponen a criticar me dice eso sí dice la cocinera se siente la dueña y no tiene que entender que ella no es la dueña bla 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 pero eso sí me dice la paran muy temprano y la acuestan muy temprano entonces sí miren ya secuestro lo voy a ir apartando entonces pues difícil pero al final pues qué bueno que se dio para que pues nos dieran la oportunidad y ahorita no he tenido tiempo pero mis hijos ya poco a poco se están regresando a su cuarto ¿me explico? a su cuarto a su espacio y pues ya haré algunas modificaciones para que Vi también tenga su cuarto y todo pero ay no se crean si desde que me fui dice nadie se había metido al cuarto de mi abuelita todo sigue igual bueno y ahora sí ya pasó la parte aburrida chicas este es el craquelador ya secó miren queda como un barnizito y lo que van a hacer es que se van a servir un poquito de perdón estos tres yo creo estos tres estos tres colores a ver a ver a ver a ver ay Dios perdón ya son como los colores azules que voy a usar miren vamos a usar un poquito de guayabitos un poquito de petricor un poquito de yuguen que es azul ahorita se los voy a enseñar espérame nada más déjenme sacarlos para ver que sí sí son lo que yo quiero hago viscos acá me falta un verde menta vamos a poner menta entonces aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a servir con espátula menta porque lo vamos a hacer con esponja pero como es bien poquito espacio no necesitan mucha pintura de hecho ahí yo ya serví mucha entonces empezamos menta un poquitito de guayabitos se lo voy a poner acá porque ese ya es como al final un poquito de cancún pero gracias por preguntarme el Carmen sí anda bien y pues ya estamos en porros eso sabemos que ya está bien ya pero ay mis vidas entonces pues tengo muchas cosas por las cuales estar al pendiente miren este es yuguen que es hermoso este color hermoso oigan para navidad hay que sacar colores nuevos y petricor que es como verdecito creo que este es el principal ok entonces tenemos cuatro colores yo creo siento sospecho con el pecho que voy a poner un poquito más de menta ahí ya está le exagere pero bueno prefiero que me prefiero que me sobre y no que me falte de un pasito de un pasito del del brillacolor pero lo vas a usar bien este bien pegadito no quiero la capa gruesa sino muy pegadito pero aquí está el secreto generalmente con que aplicamos craquelador pues con pincel verdad no lo vamos a aplicar con pincel lo vamos a aplicar con esponja ok puede ser esta esponja puede ser de esta esponja puede ser la otra que ya ven que tengo cuadritos que me trajo Malú hoy esta mira puede ser esta ok de hecho vamos a usar esta para no usar esta que me gusta tanto pero ustedes háganlo con la o sea bueno en seco no me van a humedecer nada nada van a cargar un poquito de varios colores y vamos a empezar y vamos a empezar a hacer con esponjita les digo que el craquelado va a ser muy finito en algunos colores más azul del que quiero que usen más es del menta el petricor también se ve muy bonito y el yuguel ¿sale? si dejan por ahí algún espacio sin pintar no se me preocupen ese es el chiste pero con la esponja van a ver que el craquelado es muchísimo más finito a ver si no me pasé de dejarlo secar por estar en el chisme ya ven no yo digo que si craquelado es que va a craquelar muy miren si esta craquelada ay ¿cómo se ve esto? ¿se ve? luego luego se craquelation ¿si ves Pati? con la luz de la luna ay mi pati no va a ser miren pero ya vieron los colors aquí es donde necesitamos la otra cameration chicas para que se vea el zoom ahora no estoy dejando una plasta de pintura de igual manera que hice muy pegadito el craquelado también la esponjeada pero donde ya pasé ay están espera acá una media donde ya pasé ya no voy a pasar ¿sale? entonces tengo que observar bien que colores estoy dejando porque donde ya pasé la esponja ya no me van a volver a pasar y pueden dejar de repente por ahí algunos colorcitos ¿si? que se vea un poquito de la base ¿sale? pero el mismo esponjeado es que se ve bien hermoso bien hermoso miren me gustó mucho este color es el petricor y aquí agarró como gris ahorita se los voy a acercar miren miren luego luego ¿sí se ve? díganme si sí se ve ay se ve muy bien muchas gracias muchas gracias pero no me echen la plastota de la esponjeada hagan de cuenta que la esponjeada no va a ser como el de la botella o el magiolo así que se vea encharcadito no miren voy a hacer un poquito de encharcadito aquí porque si lo hacen muy encharcado entonces no va a craquelar mucho ¿sale? pueden ustedes escoger a ver que lo quiero más menta hacia acá pues lo hacen más menta hacia acá lo voy a recargar tantito y es en inglés es del de brillacolor de un paso aquí la etiqueta dice que cuesta 45 craquelador brillocoloration puede hacer su compra en la página web directamente en el enlace a continuación miren que bonito se va a ver pero si pues en eso andamos todas ¿no? todas ahí traemos nuestro librito y en el camino andamos sacando fuerzas este y demás a mí automáticamente le decía a Roberto ayer que muy 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 chistoso mientras yo tenía a mi abuelita aquí yo sentía mucho enojo con mi mamá lo trabajaba pero yo sentía mucho enojo y ahora que se fue mi abuelita nos unimos a pesar de que mi mamá pues nunca ha estado así como que ay no es mi no pues que más va a hacer pues si vive allá pero nada más le dije cáele con los dólares y ya mamá ya miren que bonito se ve ay que pasó ahí viene el chillo ahorita va a pasar ahorita va a pasar la llorona ay que miedo si ya pasó Halloween dice que era una catrina zombie ahí se alcanza a ver si qué pasó inge por qué la haces llorar perezoso qué pasó Violeta ya estás cansada mi amor no ya se va muy bien ya se tiene que ir a dormir el chamaco qué cargó qué ganó qué perdió qué fue miren qué bonito craqueladay mira 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 miren aquí entonces si se fijan la pintura no está gruesa o sea aunque la usé con la esponja no está gruesa y pues se ve muy bonito ahora miren por ejemplo ay pero no sé si cortaron de estos le voy a decir al ingenio apenas van a cortar los atriles ah el craquelador sí hay miren algo que me gusta aquí es que por ejemplo si yo empiezo a jalar un poquito la orilla voy a hacer que se caiga el craquelador sí porque quiero que se vea viejito pues mi reloj están de acuerdo entonces lo que van a hacer es hay dos maneras pueden mojar un trapito o pueden hacerlo con una toallita yo lo voy a hacer con una toallita no es necesario que esperen a que se seque entonces con una toallita mojan un pedacito presionan con su dedito y le quitan y esto es nada más para hacer un efecto pues obviamente más viejito miren con todo y que esté el craquelado necesito espacios viejos miren así ahorita los vamos a obscurecer pero ahorita nada más los vamos a tallar con una esponjita tiene que ser con humedad no me lo vayan a lijar porque se ve diferente miren así que se jale un pedacito váyanse para acá otro pedacito por acá otro pedacito hay un pedazote por acá ya ni modo otro por acá miren no tengan mello se ve padre con la misma toallita ya vieron que palle se ve miren ahorita lo ven raro porque se ven los estos pero ahorita que pongamos todo lo de arriba van a ver que padre miren un cachito por acá ¿la vieron? ¡ay! se ve bien para Jujits otro cachito por acá ok así ahora viene algo para Jujits viene algo para Jujits vamos a utilizar tiza café oscuro y un poquito poquito de negro ¿sale? ¿cómo fue? un poquito 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 pero esta la necesitamos aguadita entonces lo que voy a hacer es servir un poquitito y otro poquitito de café y le voy a echar agüita para que se haga un poquito aguadito el café oscuro y el negro ¿sale? no importa si se revuelve un poquito el chiste es que se vea café y se vea negro pero aquí vamos a utilizar un pincel delgadito tiene que ser delgadito chiquito ahorita les enseño cuál a ver déjenme ver con cuál con cuál con cuál miren vamos a hacer un pinceladito al número uno o si tienen el de acuarela el de acuarela tiene la punta blanca ese también les puede servir o este de la serie premium porque lo que voy a hacer es agarrarlo cafecito y en la orillita de donde yo estuve ¡ah! de donde estuve ahí desmanchando lo vamos a pasar tienen que ser pedacitos muy chiquitos ¿sale? ¡qué hermoso! ahorita les voy a acercar la pieza para que vean estos huecos son los huequitos del oxidadito aquí por ejemplo lo voy a hacer todo sin usar ahorita hasta aquí no voy a usar el envejecedor ahorita sí voy ahorita les voy a usar pero aquí aquí no nada más quieren las orillitas es café tiza con agua ok no le estoy poniendo nada solamente le puse agüita ok traten de esparcirla para que no se vea una gota ahí ok pero miren que sencillito para que no se vea la gota por ejemplo pongo el agüita y miren doy toquecitos ahora si lo hiciera con el biseladito con la pura puntita lo hago aquí lo importante es que como tiene agüita se va a ver difuminadito agüadation agüadation ya vieron acá otro poquito tiene un pelo ahí medio desacomodado otro pelito aquí ay espérense ya no ahora me voy a poner me voy a regresar al zoom ya escribanme escribanme se puede secar con secadora no Yolanda no lo seques nunca tu craquelador con secadora siempre déjalo que seque hay craqueladores que puedes acelerar con secadora si yo te recomiendo que no abre más bonito cuando no lo secas con secador mande usted ay si pero ese es con otro colorcito mira ay ya perdí la lata mira aquí se alcanza a ver un poquito pero es con tabique y un poquito de tarde igual igual lo puedes hacer así como aguadito pues en una lata se vería padre esto lo importante es que se vea difuminado que no se vea ahí puesto nada más si pero si te puede servir por ejemplo esto lo podrías hacer en la orillita de la lata y se vería muy padre pero ahí si es como oxidadito entonces hay que meterle color tarde y un poquito de naranjita miren así es muy suavecito podemos hacer luego una una intenta ahí miren así cabecito cabecito tacataca 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 ok muy sutil si pues no como ves se ve padre o no creo que si así yo no lo había hecho yo lo había hecho con otros colores pero ahora después del café fíjense que me acomodé más con este por la puntita entonces cualquier pincelillo así larguito bonito me acomodé más ahora después del cafecito pues echan un pan porque yo no le he tomado nada al café no 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 te ves de amarillo que estás haciendo ya te extrañaba que está haciendo mi tocaya miren ni sabe que le estoy hablando a la tocaya hazme ojitos tocaya ándale ya está refri el café oigan tómenle a su café que están tomando de seguro Pau ya está ahí brindando a ver después del café sí dice después del café van a poner negro black a ver chicas como es el negro negro black ok pero no a todo el negro black solamente es en una orillita poquitito chiqui chiqui se lo chiquitean miren vean cómo se ve ahí la manchita entonces se ve mi cafecito aquí abajo y el negrito aquí arriba aquí es donde necesitamos la la cámara con zoom chicas en los detalles miren así poquito no se me enamoren no le atasquen ahí de negro apenas si va tocando apenas tocando sí taca taca tiqui tiqui ahí está otro pedacito por acá ah miren ahí me enamoré ya ni modo ahí que se quede otro pedacito por acá o sea no me vayan a poner la mancha ahí porque entonces les voy a reprobar aquí con eso es masca suficiente voy a al final cuando presentemos todo vamos a ver qué tal sale miren ahorita van a ver cómo va a cambiar ay qué bonito se ve ahora vamos a pasar ay qué les digo qué les digo envejecedor pero tenemos dos vamos a ver cuál usamos a ver este este me gustaría hacerle como que un pincel sequito aquí ahora hay dos esténciles que tengo bueno no dos miren chicas tengo todos estos esténciles para ver cuál les gustaba más pero está este que tiene una mariposa como así o sea poner este pedazo pero me gustaría ponerlo con la pasta para rellenar de de createx porque queda gris entonces no lo quiero en blanco sino lo quiero en gris o está la opción de poner esta mariposa arriba y aquí abajo la palabra family o está la palabra home la palabra love ay me gusta la palabra love como ven o así love home love love yo creo que la palabra love o este cuál es o este ahí este verdad el grande no se amontonen díganme despiértense todas atascadas atascadas el grande luego luego verdad el grande a ver si eso es ahorita lo rijo el grande pero con la pasta para rellenar para rellenar a ver dónde está la pasta para rellenar ay ya la perdí de hecho la agarré antes de empezar porque yo les iba a preguntar pero yo ya había decidido por ustedes que era la pasta para rellenar miren para las que no me han visto usar la pasta para rellenar esta pasta se usa para rellenar cuando hacemos el repujado y queda muy dura en lugar de rellenar con otra pasta o rellenar con silicón queda muy muy dura ya la probé en esténciles y queda muy bonita porque aparte cuando seca queda como plástica entonces yo creo que le dará un efecto bastante bonito ¿a poco no? entonces lo que sí es que hay que lavarlo rápido pues lo voy a dejar lo voy a poner de una vez para que se quede seco bueno este les gustó todavía ahorita voy a ver si le paso otra cosa pero este me gustó el craquelado con esponja me gustó miren para que se vea así yo creo que así o así así para que se vea la cadena ¿cómo ven? sí así para que se vea la cadena ok media mariposa así la dejamos o que se vea la antena ahí yo creo que se vea la cadena igual el reloj no me afecta que no se vea así le tapo esto ándale así no espérate la antenita ahí ah mira ahí pues ya no salió media mariposa pero pues no me importa no no ahí como ya María del Carmen ya yo digo que ahí se ve bonita miren le voy a bueno aquí ves más le voy a tapar aquí miren su opinión es importante para mí sépanselo siempre siempre las tomo en cuenta para saber exactamente cuál es mi decisión no a veces sí hay clases en las que Gaby Pampin me dirige toda la clase y sale órale bueno tómenle a su cama es lindo dice Paty les voy a dar los números a ver este este es 13 13 0 18 que dice Family Suite luego ah también está esta mariposa que le traigo ganas desde hace como 5 clases y nada más no la hago 20 25 413 que nomás no la he acabado este es muy bonito y me gusta para muchos letreros es el 20 25 0 71 hay que hacer algo con este ahorita les voy a rifar los estén si les van a ver entonces cargo mi pasta de de moldes de no pasta para moldes mi pasta para rellenar igual es base agua pero esta queda dura 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 aquí una ventajita pues es que ya está coloreada de gris y cuando seque la van a ver que brilla como si fuera plastiquito miren así con mucho amor con mucho cariñito si hay que lavarlo luego como hoy no hay asistente a ver que hago con mi vida vale aquí tengo el circulito no se preocupen ahí el circulito monter monter ya se fue a dormir el monter monter ahorita si le hablamos al asistente yo creo que sale con todo y violeta acá cataca así así son los niños hay días en los que violeta como que tiene poca pila y otros días en los que como que se recarga como más sin yerseta y hay que retirarlo inmediatamente sale ah que bonito tsepe ahorita lo limpio retiramos esto miren queda padre miren tres cuartos de mariposa pero se ve padre ¿no? se ve padre vea que se ve padre ustedes díganme vea mi cintia ay mi cintia a ver quito ese pedacito miren aquí se barrió un poquito pero no pasa nada ok y luego creen que queda perfecto no no pasa nada si se ve muy padre se ven ay miren se alcanzan a ver las espatuladas pero pues yo digo que al final el resultado no se ve mal porque luego hay gente que me dice es que se ve rayado si entonces hay que pasar una espátula más grande pero realmente no se ve mal algo que les recomiendo es que cuando ya hayan pasado no insistan en pasar y pasar y pasar porque ustedes quieren verlo todo parejito lo que pasa es que empiezan a meter y meter producto y entonces cuando se les puede chorrear pero se ve me gustó ahorita hay que dejar que seque para ponerle envejecedor entonces vamos viendo cómo se va bien a ver ahí va hay un reloj que vi mande ¿qué pasó? sí pasta para rellenar en repujado mira sale ahora y seca así en gris claro que sí mi Gaby hermosa pechucha oigan y uno que tiene todos los números igual en color merengue también se ve muy bonito si lo hacen en merengue todos y los números los ponen con la misma pasta se haría un juego muy bonito muy homogéneo sale lo voy a apartar por acá y este lo voy a apartar por acá ahora vienen los números a los números les vamos a dar un acabado como justo como oxidadito hay que no le brinche una michi aquí a al salón porque acá y encima del ronón ahora todos estos sale todos estos vamos a aplicar el stencil y el stencil va de café oscuro y en donde está oscuro va a ir de merengue bueno más bien perla no pues merengue bueno merengue que no es merengue chicas porque merengue que no es merengue pero bueno ahí le damos un acabado bonito entonces donde está nuestro pincel para stencil que es la serie mis pinceles para stencil siguen en la maleta vamos a usar el mango café capuchino que es una hermosura y vamos a usar todos nuestros stencils solamente los que van de azul son los que van a quedar en color claro todos los demás van a ir en chocolate que puede ser chocolate o puede ser tinto también le podemos tirar el tinto miren no se ve tan mal pero no no voy a revolverles más colores porque si no me acaban diciendo bueno entonces vean lo fácil que es ponen el stencil que les queda del tamaño exacto del de la pieza incluso este les puede servir hasta para hacer un patrón en cartón entonces lo ponen cargo descargo movimiento circular no se enamoren no le pasen 50 veces no lo necesitan vale número 1 lo aparto número 2 número 2 número 2 este pero este es en color clarito como es muy poquito lo que voy a usar voy a usar un pincel más pequeñito entonces igual pongo igual checo que caiga con la letra de abajo si quieren pueden ponse para que quede más marcadito quede bien hermoso número 2 después el número 3 ese naranja 3 hay 2 ya le di un lleguecito ahí espérense 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 ya le di ahí miren no hay nada que Santa Toallita no nos pueda quitar número número a ver cuál es el número 3 chicas hijas del mal cuál es el número 3 chicas a ver no se van a ir extraordinarios ustedes de veras a ver no las oigo pues el número no el número 3 estamos en la acuérdense que aquí es bilingüe la cosa número 3 más bien no expliqué mi pregunta y las agarré en curva así de qué quiere que le conteste la maestra número 4 luego el number qué number sigue 5 el number 5 a ver 5 acuérdense del high 5 cargo descargo mande no así de hecho ya vienen trazados mira se alcanza a ver que el número ya viene trazado ay no sé no veo yo se ve no sé si se ve ya vienen trazados todos mira ahí se ve lo que hizo bueno es que este reloj fíjense viene el número bueno estoy empezando con el 1 pero acuérdense que piense el 12 mi hijo hizo 4 5 6 7 que se puedan ver no viene todo al centro del del ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no vienen todos viendo hacia el centro tuvimos un divorcio padre hijo hijo madre porque yo le decía es que todos van hacia adentro me dijo ma pero es que así no los van a ver entonces cualquier reclamación pasen con el área de trazo que que sugirió eso ¿qué? ahora el número mira por ejemplo el 6 ya viene así entonces ya sabes cuál es el 6 y cuál es el 9 que son igualitos cargo descargo mira de hecho va a quedar así miren bueno esta es mi idea 4, 5, 6 y 7 ya viste ven para abajo yes en inglés y pues la verdad es que no me afectó dije pues no no se ve mal hijo pero todos los relojes van diferentes pues ese lo haces diferente entonces 4, 5, 6 ahora el number 7 number 7 acá está 7 muy bien te vas a llevar tu estrellota con babota cargo no son los incentivos si por favor 7 miren que bonito se ve 7 el número 8 esta clase va a ser como de 10 horas ay pero no me importa yo estoy muy a gusto ay no el 8 va con merengue que parece lana de borrego este frasco es de merengue mi queridísima María del Carmen el Inge me lo relleno de lana de borre o sea el frasco ¿cómo? ah porque se van a ver muy obscurillos entonces esto es para que no se vea muy oscuro el número se lo voy a poner en clarito 8 ahora sigue el 9 ¿qué número sigue? 9 repeat with me 9 a ver number 9 ah que hermoso se ve eso luego el number number oigan mi speak english number number ten ten mira babita estrellita puntita descargo circular 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 número 10 y bueno los números sobra mencionar que hasta para un calendario de adviento 12 11 y 12 ok yo es que saben que yo luego me pongo a pedir pues es que podemos exprimir muchísimo nuestro material la verdad o sea no nada más usarlo una vez hacer tarjetas hay un hay un stencil bonito hermoso que hizo mi hijo que dice cuántos días faltan para navidad miren este me salió un poquito pero si pasan corriendo ni se van a fijar y luego el número 12 pero es muy fácil porque ya no tienes que estar cuadrando nada miren ya automáticamente el stencil te queda ahí muy bien aquí está número 12 otro poquito de pinturita listo calixto ok listo calixto ahora vamos a es que miren el envejecedor base agua de createx en café es un poquito más bajito que el color como más siena vamos a decirlo así entonces con el mismo pincel ya que lo tenemos ya retirado del exceso ahora vamos a tallar las orillitas de nuestros números de afuera hacia adentro en algunas esquinitas vamos a abusar un poquito más en otras menos muy hermoso muy hermoso miren no va a quedar ahí no va a quedar esperen si todavía no acabo el 1 ahora vamos con el number 2 no me lo vayan a poner nunca directo siempre suavecito suavecito miren miren se alcanza a ver vean que bonito se ve el número muy hermoso ahora no es rodeando si se fijan yo no estoy rodeando todo el número aquí pongo más aquí pongo menos aquí pongo más traten de que sea disperso que no les quede igual ahora si no lo quieren hacer con el pincel también lo pueden hacer con esponja ok igual lo pueden hacer con esponjita y primero lo van a hacer de café y después si quieren en la orillita pueden pasar un poquito de nebo se ve que lo hago muy rápido pero realmente la presión de mi mano es o mucha o poca presiono mucho en la orilla y voy soltando hacia adentro entonces aquí yo necesito mi cámara zoom chicas aquí yo necesito que se vea el zoom miren porque presiono mucho pero ya cuando voy metiéndome ahí voy soltando mi pincel si se alcanza a ver si lo alcanzan a ver o sea ahí presiono mucho café y luego suelto poco café y aquí por ejemplo voy a hacer un poquito más bueno la hago un poquito miren que bonito se ve el marcadito pero todavía le voy a meter un poquito de oxidadín 4 ahora el 5 ahora cargo descargo de repente por ahí puedo agarrar un poquito de envejecedor base agua pero con mucho cuidado porque el envejecedor base agua el de createx este es más líquido que la tiza entonces si no lo descargan bien les puede llegar a manchar pero traten de que todo sea de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro miren cuando presiono mucho se ve ahí tallada la orilla ya vieron entonces ahí le van cuidando un poquito 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 ay dios de mi vida así 5 ahora el número 6 ¿qué número es? 6 la viola ya se sabe ya se sabe los números también en inglés ¿cuánto te for five? me dice ¿cuánto te for five? ¿cuánto te for five? por acá muy hermoso 6 ahora el 7 7 7 7 me ha adentrito 7 ¿qué cuánto se ve el 7? 8 8 8 8 8 ¿qué ve? escríbanme en el chat te encargo el reloj mándame mándame Alicia si vas a ir allá Queretaration hace el pedido en la página para que lo aparte porque me mandan es que todo se me olvida 8 ahora el número 9 también ¿saben qué? hay nada porque no me dio tiempo en el círculo pueden poner también hay unas servilletas así con como vintage también pueden ponerlas navideño lo pueden hacer por supuesto que pueden hacer el reloj navideño pero pensé y dije no mejor algo que puedan tener en sus lugarcillos hermosos hay hay un stencil chicas que dice soy suficiente está bien bonito pero no sé si ya lo cortaron yo lo vi déjenme buscarlo porque el chiste es una frase que nos den la inspiración de la vida del amor a ver pues realmente también metí muchos colores porque quiero que vean como se ven los colores a mi propio el naranja nunca ha sido un color así amarillo naranja ustedes me han visto no es un color que yo uso mucho pero al final miren como se ve con azul como se ve con rosa como se ve con amarillo etcétera etcétera y eso nos sirve para decir a este color me gusta como se ve a este lo puedo usar en mis portavasos o esto lo puedo usar en mi tarea esto lo puedo usar así que hermoso hermoso les voy a empezar a mandar material para que hagan planas eso es lo que voy a hacer mandarle su material para que hagan planas planas de pincel seco ay si eso es lo que voy a hacer planas de degradado planas de y a la que haga bien su tarea y todo estrellita con baba en la frente le voy a dar no vean porque así nadie me va a hacer la tarea bueno les voy a dar incentivos para que hagan sus tareas practiquen esa es la idea vean que bonito me gustó bueno ahora van a decir ay mi señora que bueno pues si siguen más cosas vamos a hacerlos pequeñitos oxidaditos y los vamos a hacer con el pincel les voy a decir que pincel es es el pincel premium de manualidades el sultán el cero mañana que les voy a etiquetar los productos no mañana no el domingo les voy a etiquetar los productos pero es el cero la verdad es que este pincel también es muy bonito para delinear aunque no es delineador se hace se hace bonito ahora que es lo que vamos a hacer con el ay ya se me secó aquí la pintura con la café de la tiza con la café de la tiza vamos a hacer una aguadita y con el tabique entonces saquen poquita pintura miren lo voy a hacer aquí para que lo puedan ver aquí en el mantelito la vamos a diluir con un poquito de agüita un poquito de agüita van a tomar un poquito de tiza café oscuro también le van a ir agregando agüita para que se haga encharcadita ella ok y el negro porque el negro ya lo tengo acá ok ahora a cada número vamos a tomar el número y entonces en la orilla vamos a hacer un pequeño encharcadillo sale miren incluso si se escurre pues no pasa nada ay no 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 me gustó que luego el escurrido ayuda a que se vea el oxidado ahí miren ay que bonito se ve y después para la orilla van a agregar el café y al final el negro en el mismo encharcadito si un poquito por acá un poquito por acá y ya los números se van viendo así este se me escurrió el agüita pero no pasa nada no se ve mal traten de que el color que más se vea sea el tabique voy a poner aquí encima todo esto van a decir ¿esto dónde se le metó? pues han sido cosas que han nacido cuando luego estoy pintando el craquelado este craquelado ay pues estuve ahí jugando practicando haciendo y así es como luego van haciendo cosas de lo que voy aprendiendo le voy moviendo le voy haciendo y entonces van saliendo cositas nuevas voy a tomar un poquito de tarde ya nada más para ponerle un poquito de colorcito aquí al oxidado igual con agua con agüita con agüita con agüita tiene que quedar aguadillo aguadillo y ya nada más acá hasta en la punta y acá ya vieron ahora déjenme ir presentando acá el reloj a ver qué tal se va viendo espérate ¿dónde quedó mi reloj? allá lo vi acá está ay este no tiene hermoso acá ya mero se seca la pasta se seca muy rápido miren se seca muy rápido miren ya la puedo tocar y queda brillosa ya vieron como plástico ay te ves bien padre bueno este es el número guán ahora vamos con el número 2 igual en juego un poquito de vamos a ponerle aquí en la esquina otro por acá miren no es perfecto nada más lo tardado es que son 12 números nada más un poquito de café oscuro por acá y a lo mejor un poquito de negro aquí en la orillita y así van jugando a ver que este se veamos oscuro un poquito de negro por aquí y ya que acabaron de poner el charquito entonces ya cargan un poquito de tarde sale miren que más o menos esto lo pueden hacer en las latas o la que les dijo esta María del Carmen miren entonces se ve así como que ay que le pasó ahí al número de óxido se óxido por estar esperando la vida ahora este va a estar más complicado porque este es naranja entonces aquí nos vamos con el café obscuration aguadito aguadito y arriba le vamos a poner del tabication y por acá otro tabication un poquito de café creo que si les cuesta trabajo lo que debemos de aprender a hacer es observar a ver si aquí ya tengo oscuro pues le voy a meter un poquito de claro por acá imagínense si aquí se oye el ruido de la moto allá arriba me desmayo me desmayo me desmayo aquí yo creo que lo vamos a oscurecer con el dedito así se ve con el dedito le voy a hacer todo 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 así se ve todo ay que ve bien hermoso número 3 me gusta me gusta número 4 número 4 a ver el número 4 vamos a ponerle en las dos orillas ya ustedes lo van haciendo con calma porque yo rápido rápido porque todas están muy calladas todas están muy calladas todas me dejan morir sola ay esperense se fue la plaza entonces que colores fueron a ver les voy a hacer preguntas que colores estoy usando aquí estamos ajá 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 el número 4 dice eso muy bien muy bien muy bien ándale porque mañana te voy a ver te doy tu estrellita en la baba que diga tu estrellita en la frente tu estrellita en la boca eso muy bien muy bien está poniendo atención eso quiere decir que no está viendo la novela ay como que intentando pintar la botella como que intentando es que también o sea pintando no tomándote la botella hija mía estoy intentando mis estoy intentando hacer la botella mis no pues así como así como voy a servir otra vez tabiquillo tabiquillo y de repente por ahí uno les puede salir un poco más aguado otro más aguado miren ya embarré este de acá ya le embarré ahí el color le vamos a oxidar todo el número porque se le fue ahí está entonces un poquito ahora estoy usando agüita no estoy usando adelgazador ni el bueno que aquí hay 20 le podemos echar órale vamos a echar el original bueno ahora el 5 un poquito acá ay ya me lo salpicó el pelo que traía el pincel pero lo importante es que se vea difuminadito el craquelado me gustó pero si hay que tenerle paciencia para que se haga el caminito miren para que se haga el caminito con la misma agüita se va como formando no sé cómo decirles incluso hay otro tip miren cuando tengan así su pintarita a ver si no le agregan con un atomizador la pueden dejar que escurra ya vieron también se ve tuc tuc miren ah se ve bien padre ya se fue así el número pues ya ni modo así la voy a miren este 5 lo voy a dejar así porque es el que va abajo entonces se va a ver que ese es el es el oxidado esa es otra para que les digo que aprendan a jugar ahora sigue el rosa tuc 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 y tuc 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 ahí está aquí le vamos haciendo el pequeño degradadito un poquito de café oscuro ay jesús el poquito de café oscuro así poquito 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 y el negro a lo mejor aquí en la esquinita miren así yo sé que muchas van a decir ay vamos a copiar el número suéltense el pelo para que a todas les quede diferente igual lo pueden usar en una caja o en otra cosa ay miren así el 6 el 6 me gusta fíjense que a la mariposa también le vamos a hacer el resto el 8 a ver el 8 vamos a ponerle acá no me falta el 7 no no me dicen que no me dicen bueno yo voy a hacer el 8 el 8 el 8 agüita Roz agüita agüita ahora cafecito por acá cafecito por acá y ahora por ejemplo allá en Mérida hay mucha oxidación por la humedad yo me la pasaba observando los tubos así de, se ve café como color tinto, como con color tal, ¿no? así me la pasaba viendo todos los tubos, o sea ah, el poste tiene un poquito de tinto, entonces si le pongo un poquito de, así me la pasaba igual los acabados de las de las piedras, las observándolas no sé, como que ya se me volvió, ¿cómo puedo imitar ese acabado para que yo pinte una caja, o algo así y luego en la playa había una niña con un traje de baño con un chorro de colores como degradado, ¡ay! tengo fotos del traje de baño de la niña y Roberto me dice, te van a ver que le está sacando fotos a la niña le digo, no le estoy sacando fotos a la niña, le estoy sacando fotos al traje de baño, le digo me van a dejar de andar ahorita porque andarle sacando fotos a la menor de edad, pero la clase lo amerita chicas, la escuelita lo amerita porque yo dije, necesitamos hacer eso entonces observen, luego en la calle ay mis, quiero hacer, la teja también vi unas tejas entonces el oxidado más en el mar, hasta había unas anclas híjole, yo ahí fusilándome como se veía todo entonces ahí es donde les digo, pueden aprender a observar yo sé que esto cuando lo vean en la repetición van a decir, ¿cómo fue ahí? pues miren, lo que pongo es agua por ejemplo este que tiene el fondo amarillo pues le pongo un poquito más de tabique, luego aquí un poquito de cafe station otro poquito de cafe station y finalizamos con un poquito de otro dedito ahí ya se hizo un color raro pues ya, te lo voy a dejar así a ver, con agüita ay, es que el agüita siempre se ve hermosa hermosa, miren, el agüita ayuda miren, ahí va pa' acá ahí se va pa' allá ahí se va pa' abajo qué mucho número 7 ah, el 7 quedó bien padre ahora, el número 8 que diga, ya lo hice ahora el número 9 a ver, si ponemos puro café no, miren, es que el oxidado le hace falta el tarde también el oxidado saben con cuál lo pueden finalizar con el maniquí luego les voy a dar una lista de colores que uso mucho para los oxidados son cuatro o cinco colores más o menos pero con eso son como los que siempre trabajo para el los oxidados con el que finaliza siempre es con tarde y de repente por ahí le puedes poner un maniquí pero yo creo que así y luego aquí ay, un poquito de agua ay, qué bonito me voy a seguir un poquito ahora ¿dónde quedó el agua? chiqui chiqui sí ay, miren, miren miren, miren qué padre vacation por acá un poquito de café un poquito de tarde como la base ya es tarde si ponen el tarde pónganlo arriba de lo oscuro pero aquí miren me voy a echar agüita agüita, agüita y agüita por acá miren, así me gustó a lo mejor aquí café aquí nuestro mejor amigo es el agua ¿sí les gustó esto? o está muy debrayado a mí me gustó miren es que vean cómo se ve como ¿verdad? bueno, a mí me gustó yo sé que van a decir ay, mis pero usted lo hace ver bien fácil pues es que hay que practicarle miren, nada más levantan, levantan esa agüita lo que no quiero es que me hagan una línea ahí medio rara voy a echar agua hay que escurra el agüita entonces número 10 ah, se ve bien por el reloj ahora el número 11 ya me lo acabamos con este número 11 número 11 ¿cuál es el número 11? ¿cómo se dice? 11 muy bien Gabi muy bien 11 anótelo 11 anclas a ver hay un chiste de eso ¿no? hay uno de 11 andas pero apenas llegué espérense vamos a mandar les voy a mandar un ay, espérenme aquí me escribió una amiga voy a decir que entré a la clase porque sáquenle esta esto vale aquí aquí un poquito taca taca ahora tarde aquí en la esquinita aquí en la esquinita aquí en la esquinita y café oscuro un poquito un poquito un poquito miren este quedó como si estuviera ay, ya perdí mi pensar como si estuviera roto así miren por ejemplo este que le estoy poniendo así el oxidado ni siquiera se ve que el color de abajo sea rosa se ve como no sé pero rosa no se ve 11 y vamos a finalizar con el ¿cómo es el 12 Gabi? tuero ay si yo como la cuando pones el traductor en voz a ver otra vez Gabi chau jajaja ay chihuahuas es decir ¿en qué academia estudiaste? yo hasta los colores sin English me lo sé jajaja tampoco no bueno ahora aquí otro poquito en la esquinita aquí otro poquito en la esquinita acá acá el 12 va arriba ¿verdad? entonces vamos a ver si lo pongo escurridito un poquito de café oscuro un poquito de café oscuro otro poquito de café oscuro y ya al final vamos a meter el tarde ¿va? ahora ay si anotaste los colores en inglés este Pau que te voy a hacer examen oral ¿eh? si los anotaste o no ¿qué? ¿el examen? no es es ¿qué? ¡ah! del examen oral que le voy a hacer pero esta ya se fue ya casi abraza al marido espérate espérate ah bueno pues cada quien la plana a mano bueno a ver ya compórtense miren este es el número 12 ¡ah! qué bonito se ve miren ahora este lo vamos a tener que envejecer para que no brinque con todos los números les voy a enseñar qué bonito se ve el reloj miren miren ¿qué pensaron? ¿qué pensaron? no ¿cómo se va a ver? miren ven como a pesar de que un color no sería una combinación que yo hubiera hecho si no la hubiera visto que se veía bonita ¿sale? me gusta como se ve pero cuando pongo este me brinca entonces lo voy a bajar de tono le voy a poner un poquito de envejecedor en la parte de afuera pero me encantó queda muy bonito y muy colorido y muy hermoso ahora hay otra manera también que le pasen el envejecedor a todo pero siento que se va a obscurecer mucho como el desgastado ¿sale? ¿les gustó? ¿les gustó? me gustó hasta ahí me ha gustado hasta ahí me ha gustado voy a limpiar esto hasta ahí me ha gustado sí mis a mí también me encanta vean por qué hago voces porque ustedes no hablan por eso estoy haciendo voces como loca bueno ahora vamos a apartar esto ¿quién se quiere ganar estos esténciles? voy a hacer rifa ahorita ay la rifa y las espátulas creo que hasta se fueron a dormir bueno pues a ver si gana este vamos a hacer rifation de de este ¿cómo se llama? de esténcil anótenle anótenle bueno ay pues voy a tengo que hacer otra tómbola de de octubre lo que pasa es que los que están en la tómbola bueno en la rifa que voy a hacer son las que se anotaron que querían espátulas pero voy a hacer otra de octubre porque les quería de ver muchas cosas en octubre ¿va? donde es expiration bueno vamos a hacer lo mismo pero con el envejecedor y la tiza ahora estoy haciendo con estos colores para no salirme de los tonos que usé en la base porque podrían usar el betún y así pero tengo aquí este pero no vamos a usar los mismos tonos que estuvimos usando ¿les late? si mi si nos late nos encanta entonces eso lo vamos a usar igual tiza café y envejecedor al agua de createx café ok porque hay negro de este también hay negro pero ese no lo vamos a usar porque si no se va a ver muy tosco ahora vamos a ayudarnos en lugar de hacerlo con pincel vamos a ayudarnos con la esponjita que ya desapareció de aquí aquí tengo una voy a usar la puntita de los dos voy a descargar 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 déjenme ver como se ve con este ah si me gusta lo que quiero es que se vea viejito el circulito si entonces como todo se ve oxidadito todo se ve viejito pues necesito que todo se vea similar ok simulation simulation va miren ah que montón es más se me acaba de ocurrir algo ahorita ven por qué no puedo programar las clases porque todo se me va ocurriendo en la clase chicas como quieren que les adelante es que voy a tratar ahora que estoy allá arriba ya bien concentrada esto lo puedo hacer yo solita y entonces van haciendo muchas cosas pero realmente me inspiro mucho cuando estoy así ya vivo viéndolas sintiéndolas y escuchándolas pero le voy a echar ganas Miriam ¿por qué estás tan callada? ahí anda Miriam desde hace rato no habla porque tiene retardo ¿verdad? ya sé pero no importa ah bueno está bien está bien está bien está bien Miriam me parece muy bien mírolo la botella qué bonito qué tiene esa botella no veo es que yo les he de decir que yo volteo volteo la miren les voy a sacar foto yo volteo la a verlas pero el cuadrito es de este tamaño chicas yo de por sí estoy bien ciega a ver octubre ¿verdad? miren les voy a decir cómo las veo miren así las así las hiro yo en chiquito por eso ¿ya vieron? cómo las veo a ver enséñame Miriam ¿qué le pusiste? es que no veo veo mariposas mira ese que tiene Marielka ahhh mándanos fotos a la llama a la boca yo creo que todas echaron la botella por eso ya les ya están con sueño ah qué bonita se ve por eso ¿verdad? no chicas es que hay que hay que salir a con beber un poquito más oigan miren le voy a poner así le voy a pasar a todo porque necesito bajar el tonito pero no estoy enamorándome ni excediéndome ni nada ¿ya vieron? Rocio Granados también tiene retardo ya llegó ¿quién anda más ahí? ¿quién anda más? taca 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 ¿te gustó Gaby? ¿te gustó? que bueno si se fijan miren tiene nada de pintura si tiene mucha no les va a quedar necesitan tener muy poquita muy poquillas que a mí me gustaría si hay que bajarle esto hay que bajarle como envejecer esto también y lo vamos a tener que sellar porque como esto queda como plastificado la pintura cuando se seque se le va a caer entonces hay que sellarlo yo lo voy a sellar con la laca ay miren que bonito se ve ah ¿vieron? ya no brinca tanto si se ve muy bonito les he de decir que no es porque yo lo haya pintado ¿verdad? se ve hermoso como les explico me gustó me gustó me gustó miren ay si se ve bien para Yuyis ¿verdad que sí? sí se ve padre entonces quedaría miren si ponemos el 12 para acá y la mariposa me va hacia acá ah qué hermoso está me gustó me gustó ya por ejemplo a su elección es estos detallitos que se ven rotos se ven bien bonitos y a su elección es si le hacen por ejemplo la sombra aquí yo se la haría para los cuadritos para que se vea más bonita miren ya estamos aquí en carrera entonces vamos a hacerle el detalle antes de pegar los números vamos a hacer una pequeña sombra alrededor para que los números se vean como como que se realce ¿están de acuerdo? sí mis usted dele usted dele lo que usted quiera sí bueno así le voy a hacer este me gustó ya sí este ya lo voy a dejar así como viejito ya lo oscurecí pura esponjita ¿tienen dudas del buen material me dicen? y ahorita les digo que usé ahora vamos a hacer un flotado con estoy entre envejecedor de agua café o negro vamos a usar los dos yo ya tengo de todos modos aquí servido y saben que tengo tiza entonces voy a ocupar un poquito de tiza y para hacer el flotadito vamos a necesitar aquí está adelgazador un poquito de adelgazador si quieren agua agua no importa ¿sale? si quieren si tienen agua con pura aguita entonces humedezco mi pincel aquí es donde tienen que practicar mucho yo sé que el flotado todavía le tienen como como miedito pero practíquenlo y si no les gusta usen pincel seco les voy a decir si no me gusta entonces tomo pincel seco con café descargo y vamos a hacer si este es mi número 12 entonces voy a ir haciendo L en cada número ¿sale? entonces pueden hacer una sombrita de un lado y abajo sale esto le va a dar un poquito de profundidad a mi número y se va a ver obviamente más bonito entonces lo pueden hacer con pincel seco miren esto lo voy a dejar así con pincel seco para que vean que también se puede miren y les va a quedar la sombra así entonces cuando yo ponga mi número que ya perdí así miren si cambia mucho bueno para mi yo siento que si si van de que bonito que me estás enseñando miren entonces puede ser así o puede ser con el flotadito creo que hasta lo voy a hacer con el pincel seco cargo descargo hacemos nuestro flotado de este lado y de este lado y por ahí si quieren una pizquita de negro para que se vea un poquito más también pero creo que hasta fue más rápido con el pincel seco vieron miren con cualquiera de los dos ponemos el number que number estoy poniendo no hijas están animadas que bueno que las clases son los miércoles porque ya el viernes están destruidas eso que todavía no es sábado chicas o sea todavía nos falta el sábado día de salir a pasear material o que anda yo no tengo nada puesto chicas de mañana así les digo ahorita acabando la clase tu guía que hermoso miren que bonito se ve uy ya necesitamos un pegamento se ve hermoso miren descubrí algo si pongo el número es más fácil de hecho pero con el flotado si lo van a hacer con pincel seco es que me llevé el pegamento para pegar las cajas espérenme espérenme a ver si no tengo aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno tapado pero hay uno aquí hay uno que está tapado pero está tapado no ya sé debe haber secado esto pero vamos a ir pegando no ya se secó déjenme ir por el pegamento que tenía acá el de createx voy a usar ahora no pasó nada solo se cayó el quita burbujas listo entonces ay si está bien para abrir número 12 con una pizquita eh no y aparte el reloj está trazado aquí en la tabla de abajo entonces aunque le puse el craqueladito se ve donde cae el número saludo ahí queda el número uno uno vamos a seguir el número dos creo que fue más fácil así entonces cargo descargo la puntita eso ahorita voy a ponerme a ponerlo de mañana algo que el Inge ya hasta se durmió con violeta bueno yo renuncio ¿verdad? a menos que violeta siga despierta chicas entonces ahí sí va a estar buena la cosa miren qué bonito se veía me gusta me gusta bueno pues así van a repetir todo chicas todo las que vean la repetición le adelantan ¿verdad? sigue el número tres y así lo vamos haciendo todo y después pegamos este me gustó me gustó como quedó les gustó como quedó se me gustó me gustó como quedó ay parece que el Inge me oyó se lo estoy viboreando al Inge se zumbaron los oídos estabas aquí adentro ¿qué? ¿qué pasó con Tercito hermoso? y le dije ay si es cierto el curso de mañana ya se le había olvidado pues que le distingí ay ¿sabes qué? dulces eso es lo que le dimos que se le ha pasado comiendo dulces por eso está toda alterada bueno yo me comí una bolsa de dulces hace rato no estoy ya alterada Roberto estoy trabajando jálvate tú es mi estado normal yo ya ni con dulce ni con café ya yo estoy más allá del bien que del mal oiganlo eh oiganlo así son para que lo vayan conociendo porque lo vayan conociendo miren así taca 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 listo calixto ahora el 5 miren que manto se ve este todo escurrido pues lo padre es que no hagan todos los números iguales ya vieron que hagan uno oxidadito por aquí si se mancha un poquito la orilla pero tampoco se agobia ahora con que me quedé envejecedor café y negro bueno es tiza negra es lo que estoy cargando aquí con el pincel pero la sombra quedó bien hermosísima el 4 se ve raro es que está así mira llega hasta aquí y el 4 se voltea hola mica ya vieron entonces se voltea 4 5 6 7 y 8 quedan viendo hacia abajo es que así pinto yo soy lenta para pintar ahorita voy a voltear la sombra porque aquí ya no me va a quedar o si ay no se lo hago igual a todos a ver 8 9 miren el 9 el 9 está hermoso 9 ay quedó hermoso mi reloj ingresito no vamos a rifar que dijeron ah si ahí si mira queda así se alcanza a ver le falta un poquito ahí la sombra la sombra aquí también depende desde donde la alcancen a ver pero aquí como este este va así tal cual entonces le vamos a pasar la sombra aquí abajito voy a cambiar la sombra para acá un poquito a este igual taca taca me gustó ay que le pongo quien está comiendo dulces me invita ay ahora que invita miren estamos en esto te ve de repente por ahí si quieren un poquito más un poquito menos espérenme ya me equivoco ay ginge no ya se secó el stencil con la pasta ya no se lo vamos a poder bueno se le puede quitar miren si se le quita pero ya como miren como plástico se lo podemos quitar ahí con calma yo creo que este si lo dejamos remojando si se quita la que no se quita es la pasta 3D ay esa si no aunque lo dejen remojando pero ese yo creo que como es como plastiquito si lo dejan remojando se le puede quitar así que mañana lo meteré en la cruta le digo a Anita ahí que si está aburrida me ayude con mi stencil miren este se me movió ay sí efectivamente efectivamente se me ha movido entonces todo es de paciencia todo es hasta los grillos hoy o el día de hoy cargo descargo volvengo volvengo no me desespero les digo que si no les sale flotado lo hacen con pincel seco pero ustedes tranquilitas un poquito de café un poquito de negro vamos a necesitar otra cámara en juego para que se vean los detalles miren este es el se les hizo difícil el reloj no yo digo que está laborioso más que laborioso está tardado porque son muchos números y ya pero realmente no está no no está díganmelo miriam dime vale dime maria del carmen dime están cansadas pero si está esto hermoso hermoso miren qué hermoso está bonito ¿no? me gustó eso ahí está listo bueno ahora vamos a armar el reloj ¿tienes Inge el cuadrito que va atrás? miren hay un cuadrito ah está allá arriba ahorita les voy a decir bueno mañana les mando la foto hay un cuadrito pero ese va con todos los relojes ay pues habría que incluírselo a este o si no ponerlo por separado ya voy a hacer mi salvajado 12 ah pues también ¿cómo ven? yo creo que hay ahí está ah qué bonito quedó bueno vamos a armar la maquinaria lo que pasa es que la maquinaria queda por fuera entonces hay un tienes una pila hay un este ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? una especie de bastidor que queda por por la parte de atrás noten lo que se secan no quiero moverlo en la parte de atrás protege toda la máquina y de ahí mismo se puede colgar entonces pues hay que buscarlo ¿verdad? para pegárselo en la parte de atrás igual y por ahí ay miren se me están tocando unas letritas en corte láser pero le van a estorbar a las manecillas pero no sé ¿tienes tu tus pinzas Ingecito? ¿cuáles son? ¿estas? ¿estas con estas pinzitas? bueno vamos a probar que el reloj sirva porque me ha pasado que que no sirve ¿cómo sé si no le he puesto las manecillas? lo escuchamos y se oye que está caminando entonces así sé que sirve y ya nos encomendamos al santo de los relojes para que cuando le ponga las manecillas sirva bien ¿sale? entonces ¿cómo la armo? meto la maquinaria en la parte de abajo y tiene el reloj tiene una rondana y una tuerquita ¿ok? así chiquitas primero voy a meter la rondana y después la tuerquita y eso hace que pues aprite esto muy bien entonces con mis pinzitas déjenme agarrar el reloj más que nada la máquina ahí está entonces agarro agarro mi tuerquita este apenas y me va a agarrar Inge ¡ay! no va a agarrar porque ya le puse la pasta a ver ¿de qué puedo? pues lo que pasa es que donde tiene la pasta es justo donde cae esto primero le voy a apretar con la mano no me va a agarrar Inge le voy a quitar la rondana tantito solo quiero ver que agarro o sea solo lo quiero ver presentado le voy a tener que quitar la pasta le voy a tener que quitar la pasta les voy a decir por qué porque de por sí ya se hace más grande esto no le voy a quitar pasta no tienes maquinaria más grande no pues es que Inge vendió todas mis maquinarias yo le dije voy a hacer mi reloj vintage y el reloj dijo voy a vender todo no nada más es para que ya no se engruece pero hay maquinarias de 18 milímetros o algo así no Inge entonces pongo mi rondanita a ver vamos a ver que entré que entré ahí está ya entró entonces lo voy a agarrar le voy a poner la tuerquita y en nombre sea de Dios que esto se pueda atorar ahí está ahí agarró ay bendito sea el Señor Jesucristo ahí está ahora con las pinzas lo vamos quien está comiendo dulce si no invita estos están flojillos que no se me muevan mis mis números entonces el número 2 se va aquí yo lo que hago es que detengo la tuerca y le doy vuelta al reloj hasta donde dé no la quieran forzar porque si la fuerzan la van a tronar nada más ese es a que toque ahora este es mi número 2 ¿están de acuerdo? aquí tengo ya las orillas cafetiza todo lo de parte de atrás igual de tiza esta es mi punta entonces mi reloj tiene la pila en la parte de abajo y yo lo voy a alinear ok a que quede a la mitad de mi reloj sale el bastidor va pegado en la parte de aquí es un es un cuadro mañana se los voy a enseñar se pega aquí y de ahí se puede colgar el reloj y te protege la máquina porque si tú lo cuelgas así pues obviamente te va a estorbar la máquina y queda inclinado sale entonces aquí tengo las 12 aquí tengo mi reloj después sigue las mismas manecillas te marcan cuál va primero primero va la hora porque es el que tiene el circulito más grande y lo apunto hacia las 12 y después tengo el de los minutos presiono lo pongo y también apunto hacia las 12 y el segundero lo vamos a peinar porque está un poco aplastadito y aquí hasta que truena ahí se oyó el clic que tronó sale entonces ahí vamos a poner la pila primero va este cachito que emoción tan emocionante ay que emoción tan emocionante el doctor hermoso esto no se me movió ningún número el 3 se quiere mover mira qué hora son como la 1 de la mañana ah no son las 10.28 pues vamos de regreso las 11 las 12 ah no es cierto las 10 30 29 las 10 y media no ay ni veo chicas miren qué mucho se ve esta es una maquinaria silenciosa ay me gustó miren qué padre se ve de colores ay sí me gustó bueno pues ya nada más retocamos las orillas bravo la parte de atrás no si ustedes lo que querían era pura clase de botella me gustó es que les voy a hacer el zoom para que alcancen a ver el craquelado mira 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 Alicia mira mira Ariadna mira 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 todas 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 mira la manecilla es silenciosa hay manecillas más grandes obviamente pero creo que esta está muy bien ay me viene mucho si me gustó espero que les haya gustado vamos a voltear la cámara un shape por acá ah miren es que acá si se ve se ve acá si veo todo lo que les estoy es que en la otra cámara no veo miren hasta el escurrido no se ve mal me gustó miren aquí por ejemplo les digo que todavía dudo si unos si yo pongo unas letritas de 3 milímetros igual y si pasa la letra es que algo que diga love me hacen falta unas letras a poco no o que digan home o que digan ríe amazueña ya saben las frases pero si me hace falta una frasecilla no sé yo tenía un love ya ven que les enseñé ayer en la clase espérense soy medio maniática yo hasta que me queda miren fíjense ay me cae que 100 miren si yo digo aquí la cosa es que la hora uy es que va a pasar rayando la voy a poner ahí y si mañana sobrevive entonces si se las pego si no no hasta acá miren hasta acá no llega hasta abajo ay miren que bonito ay no pero así porque quede derecho o acá miren así no sé estoy toda loca ah me gustó mucho me gustó mucho chicas chicas ¿les gustó? sí sí nos encantó está lo máximo wow sí estuvo larga la clase pero me gustó porque aprendimos miren se ve de verdad se ve bien bonito a ver si se alcanza a ver ahí se aprecia la craquelada les digo que vi uno donde todos los números son igual que esto entonces todo se ve en beige y también se ve bien bonito vi varios mañana en el grupo les mando las fotos que yo vi y a lo mejor ya aprendiendo las técnicas pues ustedes pueden pueden echar a volar la imagination me gusta así como se ve 4, 5, 6, 7, 8 siento que no se ve tan mal y espero que les guste mucho estas verdad ay sí es cierto sí desde aquí sí se pierde a ver vamos a darle sí mira de hecho ni se ven sí con la tiza agarraría muy bien en el metal sí me gusta a ver sí de hecho ahorita que lo estoy viendo ni se ven no se ven a ver bueno voy a terminar la clase hasta luego mañana les mando la foto de cómo quedaban las manecillas en café bye bye digan adiós chicas despiértense no se ay no se no se ¡Gracias!